Oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano, dímelo Oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano Es que repicando sin parar, en tu maquero peneuar Tu madera le marca el golpe, y mi quinto empieza a repicar, repicar Oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano Oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano Oye que madera de los barriles, y del chivo y cuero nomás Se hacen las panderezas, y me está rico yo me a cantar, a cantar Oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano Oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano Escúndame quinto y tumbadores, que la pena me vuelve de verdad Y si el dron está casando, la casita, la casita, la casita, ¿verdad? Oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano Oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano Oye lo, oye lo, oye lo, como suena el quinto en tu mano Oye lo, 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 o Quito el tumbador Quito el tumbador Quito el tumbador Quinta el compadre Quinta el compadre Quinta el compadre De mi pena ya llegó Quinta el compadre De la plena buena buena va Quinta el compadre Oyerón, oyerón Como se me quinta el compadre Repítelo Oyerón, oyerón Oyerón Oyerón, oyerón Oyerón, oyerón Oyerón, oyerón